A radio Mr. Fonzo la dice Miki a Zayn y ya tu sabe la gente, mucho flow, mucho denbow Y es caliente para las nenas, para el día y caería, tu sabe Miki a Zayn Los Fonni, los dos finales, que no Mónganse, no te fumaba, se quedaría, mónganse, no te fumaba, se quedaría Mónganse, múl ese, múl ese, múl ese, múl ese, múl ese 내� Mónganse, múl ese, múl ese, múl ese, múl ese Más que te met程ámos, que te met gaspé, a nas foi la vida MAMÁ La temperatura nos va a hacer su voz Te quiero tocar, tu cuerpo acariciado Dale un beso, entra y no lo pienses más Quiero una noche contigo La temperatura nos va a hacer su voz Te quiero tocar, tu cuerpo acariciado Dale un beso, entra y no lo pienses más Móvete, tu cuerpo acariciado sin un movimiento Es mi frente conmigo lo siento Nunca da que te he podido hablar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciado Te quiero tocar, tu cuerpo acariciado Te quiero tocar, tu cuerpo acariciado No te parece que te voy a tocar Espero bien te conoces Móvete, 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 móvete Móvete, móvete, móvete Móvete, móvete Mueze 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 Vuelve mejor che era yo Y con la fuga del hino hablan Y con la mía chaval chavante Y con la fuga de su mamá Y con la fuga de su mamá Ella no va, ella no va, ella no va, what a crap, what a crap Que yo no te confido en la casa, usted quiere la saludar, nos hace controlar Y que yo no tengo, no tengo acariciado, dale con te sueltas y no lo pienses más Quiero una noche contigo, mamá, la temperatura nos va a retudar Te quiero tocar, puedo acariciarlo Tal yendo un beso mientras tu lo comienzas al No te vale que te quede conmigo, no te vale que te pago en locar No te vale que te quede conmigo, no te vale que te quede conmigo Múñese, múñese Múñese, múñese Múñese, nada Múñese, nada Múñese, nada Múñese, múñese Múñese, múñese J.I.P, J.I. Somos la función perfecta ¡Eh, yo! ¡Va a vivir los papillares! ¡Eres un plástico de la dexeros! ¡Los mí me manda un tiro más allá! ¡No! ¡No!